Ok, otro break, así que vaya al que sigue, 114, el camello visto por primera vez, está muy lejos mi micrófono, un momento, ahí ya salió huevito, ahí está, ya escondió, ok, cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron y atemorizados por su gran tamaño, ¿por qué son tan grandes? ¿sí son tan grandes? porque también en el anterior decía que eran muy grandes, bueno, los he visto en el zoológico, pero tan grandes, bueno, cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron y atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida, voy a rapear una fábula una vez, a ver qué me sale, pero pasado el tiempo y viendo que era inofensivo, se embalentonaron y se acercaron a él, luego viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, supongo, no voy a buscar qué es poner encima para subirse como un caballo, ¿no? dándose a los niños para conducirlo y ahí se acabó, moraleja, ¿qué será? que si la gente te ve inofensiva se va a aprovechar de ti, entonces ¿qué hay que hacer? fingir que no eres inofensivo, pero si lo eres no tienes la manera de darte cuenta que tienes que fingir ser y por qué fingir algo que no eres, vamos a ver qué dice moraleja, es natural que lo desconocido lo tratemos siempre recorrérselo, ah, muy bien moraleja, muy bien, y prudencia, no con miedo, después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor, exactamente, pero si desde el principio la vemos con miedo, nunca le vamos a dar la chance de poder darle un mejor juicio después, muy bien, entonces ¿qué tenemos que decir? pues como lo acabamos de decir en la moraleja y luego que yo aclaré, a las personas y a las cosas y a las situaciones y a los demás animales, no, hay que darles a todo, hay que darle una chance, no hay que luego luego decir ah, no, y bloquearlo, ¿no? este, obviamente pues, por eso dice correcerle prudencia, porque si es cierto, o sea, tampoco vas a decir, ah, ok, ese animal parece un perro y tiene unos dientes bien grandes y me lo está enseñando y se está acercando y me está mirando y no me deja ver, le voy a dar una oportunidad, pues no, ¿verdad? o sea, por eso es, y prudencia, la prudencia en ese instante será, eh, mejor me voy, ¿verdad? ¿por qué? pues porque es lo prudente, ¿no? no vas a tampoco hacer, o sea, no se trata de que todo le vas a dar una chance y hasta que se la des, entonces ya decides que cómo lo miras y cómo lo juzgas, no, tampoco todo se le puede dar, pero tampoco todo se debe bloquear, ni tampoco todo se debe tener miedo, pues se pierde uno muchas cosas por eso. Bueno, esta fue la 114, el que me he visto por primera vez, agarré esto y nunca me lo comí, pero, bueno, ya me ensucia el dedo. Ok, la pregunta es. Dice algo así como, ¿qué es esa cosa que necesitas que te den una patada en los pantalones? Dice pantalones, pero pues, para que lo termines. Pues ok, hace mucho tiempo, se supone que no debo contestar las preguntas, pero bueno, que siempre estoy pensando en, voy a tirar cosas que están adentro, voy a sacar cosas que están adentro, voy a sacar cosas que están adentro, voy a sacar cosas, y pues, nomás de repente voy, veo otras cosas que las saco y después ya como que digo, ¿y esta a dónde la pongo ahí? ¿pero es que no la quiero tirar? Ah, mejor lo hago después, si la dejo ahí ya no lo hago y no hago nada. Ocupo un kick, un kick in the pants, o sea, no se quiere si en español está una patada, pero de la patada en tercero para poder sacar tanto cochinero que está adentro que nunca usamos. Bueno, eso fue el camino he visto la primera vez, la 114, tal vez no se han dado cuenta, pero me voy a brincar la 112 porque no me gustó. Si quieren saber de qué trataba, ni la moraleja, ni la fábula. X, la primera vez que me brinco una fábula, pero no me la voy a brincar. Si quieren ver cuál es, abajo de todas las fábulas está el link, os da liga a esta fábula y si se meten ahí van a poder ir a ver todas las fábulas y ver cuál era la 112 que no me gustó. X. Vamos a que sigue.